Hola, buenos días, señores. Estamos hoy en el mercadillo de Ginama y veo aquí una burujilla por allí con sus paraguas y con sus... como si estuviéramos en las barbas, en la de los indianos, en los tíos de los indianos. Vamos ya en vitazos por aquí, dentro de lo que hay aquí. Como estamos viendo, pues hoy hay bastante gente por aquí. Pues pasándose la mañana, el día está floreado, el día está buenísimo, bastante sol y aquí vemos cómo está el día para pasar un ratito. Bueno, aquí estamos viendo cómo está la terraza, pues la gente disfrutando de la mañana, tomarse una copita, distanciarnos de otro, que es cómo tiene que ser. Esta es la vida que tiene que dar el pueblo. Bueno, al estar el espacio tan retirado unos puestos de otros, aquí se ve cómo la gente puede disfrutar, y los niños incluso pueden disfrutar del centro para jugar con sus cositas. Aquí está todo el mundo de compras, y vamos a ver, ¿te ven? Por esta parte hay menos, porque por aquí está la vizzería, panadería, y cositas tan antiguas. Aquí estamos viendo de otra parte, en perspectiva, lo que es la terraza de Juan Carlos. Y aquí está, pues, la gente disfrutando de su cañita, como tiene que ser. Dese a cuenta que ya es las doce y pico de la mañana, y sigue entrando gente, ¿eh? Todo el mundo con los hocicos tapados, señores, todo el mundo con los hocicos tapados. Vamos a seguir viendo por aquí. Vamos a seguir viendo por aquí. Todo el mundo chiflado con la perra, con Siri Y solo por un traje que tiene puesto Mira, lo ven Bueno, aquí vemos el puesto de pan y llorizo Y queso y dulce Y aquí vemos Como están peregonando Como los pescadores antes cuando peregonaban el pescado Pues están peregonando lo mismo El producto que están vendiendo Sí, pero tú, ¿dónde te vi yo? En una romería Sí, bueno En una romería En una sola En una romería, ¿de dónde? Va, de todos lados De toda Canaria, vamos a tocar Oye, que está el día bueno Parece que hay bastante gente hoy, ¿no? Sí, sí Más que la semana pasada La gente está animándose Es verdad que sí Y parece, mire, parece que el espacio este Ha ayudado a que la gente viva mejor aquí dentro ¿Sabes lo que pasa? Que la gente al tener amplio Que tienen amplio para la... Y los niños para jugar Ya no molestan Vamos a ver lo que pasa ahora con el... No, no, no ¿No crees que tú que lo vayan a rejuntar otra vez allí? No Ah, me caso Si lo hacían antes Con el estado de alarma No lo hacían ahora sin él Espero que no Mira, tú viste, tú viste Tú viste anoche Viste la televisión a última hora Como estaban en Madrid En Barcelona Con las discotecas abiertas Dice que estaban todas Estaban en Madrid No, no lo hacen caso ni a Dios Pero si no, no lo hacen nada Pero es que lo puso este Ayuso ¿Eh? ¿El Ayuso? Ayuso Porque gana con mayoría La Ayuso dio... No importa, lo mismo que gana, pierde No te preocupes Ah, sí, gana con mayoría Oye, los queridos son de Tero, ¿verdad? ¿Y las morcillas? A cambio por la perra No, coño Hola, mi niña Chorizo de Tero de las nueces Y buen pan Y buen pan Pues nada, amigos Vengan por aquí Por el mercadillo ¿Qué puesto es este? De Marisol Marisol Que tiene un buen queso Mira si es queso este Es entrando Justo a la entrada El primero Que se encuentra De dulces y de queso Y aceitunas Pan Pan de millos Al lado del que grita Está Del hombre que pregona bien ¿Me entiendes? Pues chicos Pasamos bien Pues nada, mi niña A disfrutar Que eso es importante Mucha suerte Mucha suerte La propia para ustedes Vale, mi niña Hasta luego Bueno, seguimos viendo Como estaba diciendo Ahora mismo la compañera Que Oigo, ahí hay bastante gente Hay bastante movimiento Mira, mira, mira Mira, mira Ahí El paseo de los caninos Se llama esto aquí Bueno, seguimos viendo Imágenes de aquí De Del mercadillo De De Ginámar Y donde se ve Que hay bastante Aglomeración Lo que es la parte de arriba Vamos a ver Si podemos grabar Porque esto Hay muchos que no les gusta Que les graben Y entonces Pues se ponen con la mano Que no, que no, que no Y principalmente Los gitanos No sé si vienen aquí Prestados O que vienen aquí Escondidos No sé, no sé No sé qué pasa con ellos Que no quieren que les saquen Vamos a seguir viendo por aquí ¿Quieren que les saquen? No, el que está Bueno, este es el puesto Pues mire ustedes Lo que son Los bañadores A cinco euros Y a tres euros Oferta a la unidad Y a cinco euros O sea que no están caros Tres euros y cinco euros Y liquidaciones También tienen aquí Así que no No falta de nada Y con sus exposiciones Todo para que la gente Venga Y lo vea Y lo Y se lo prueben No, probarse no puede Porque sabe Que las ropas íntimas No se puede probar Si le gusta Se lo lleve Y si no lo deja Bueno, aquí tenemos Un puesto de bichutería Pero lo mejor que tiene Que todos Todos tienen Que soliciten Lo que es El El gel Y que no entren sin mascarilla Eso lo tienen Totalmente prohibido Me parece muy bien Que respetemos No como anoche Lo que se vio En Madrid Y en Barcelona Que parecía Que el mundo Se iba a acabar Parecía que estaban Encerrados Esas candeleras Dios quiere que dentro De 15 días No tengan que pagar Los platos rotos La señora Ayuso Ha estado siempre ahí Dando cancha Dando cancha Dando cancha Contra el gobierno Y dando cancha Esperemos que no se le viene La tortilla Y se le viene La responsabilidad De ella Por supuesto Estamos en uno De los puestos Aquí del mercadillo Y donde vengo Vemos que tiene Mucha ropa Que está diseñada Que está diseñada Ah mira Aquí está Ya está Mi hija Y esperando Para comprar Y aquí vemos Que todas las ropas También tienen ropa De gitano Pero también Veo que esas camisas Esos chándal Esas camisuelas De todo Todo está diseñado Muy bonito Y barato 7, 5 euros Yo creo que Más de 7 euros Poquitas cosas Hay Bueno hay pantalones Que ya son más caros Hombre Tiene que ser Lo mismo Un pantalón Con una camisa Vengan por aquí El puesto ¿Dónde está? Ahí está Ya A la sombra El puesto Pues está En el mercadillo Subiendo por la parte De abajo del sur Lo verán aquí Es inconfundible Con el colorío Que tiene Mira, mira, mira Está frío Bueno como estamos viendo Estamos en un puesto Porque es de dulce Ay pan Ay dulce variado En el pan Hola buenos días caballero Hola señor ¿Cómo está usted hombre? Aquí el mercadito ¿Su nombre? Juan Juan y el otro compañero Juan y Geray Siempre los veo Ustedes aquí Trabajando Más de 20 años Si yo lo sabía Que ustedes estaban Estaban por otro sitio Estamos al frente En el centro Con el mejor esto del COVID Porque nos hemos puesto para atrás Bueno pero Ustedes se ven que se mueven Sí, sí Siempre La gente Tengo cliente de las fijas Desde muchos años Y siempre Apuestan por nosotros No y aparte Que no tienen caro No, no, no Tenemos que ser muy asequible Para la gente Y la situación No ayuda Sí, sí Ayuda mejor Hasta un poquito más bajo Sí, verdad Tus productos Donde son el pan Por ejemplo El pan de buco de moya Tenemos pan de chocolate Pan de puño Pan blanco Pan de manteca Pan boleado Y todos vienen de Todo de moya Todo de moya Todo pan de moya Ah mira que bien Pues me alegro que Y chorizo de terror No hombre Que no te falle Que no te falle Pues nada Aquí estamos para atenderle Un saludo Y que todo te vaya bien Y que dure otros 20 años Vale, y usted lo vea Vale, gracias Hasta luego Hasta luego Pues nada Aquí vemos que la gente Se aglomeran Hasta luego Se aglomeran para comprar Con el pan Todo el mundo Pedimos el pan Bueno, por aquí Para arriba Pues vemos Lo que estamos viendo De lejos Pues vemos ahora Que todo Todo Lo que se trata Como todo De carretines Carroncillos Y cositas de Mercadillo Bueno, típicos De los mercadillos 10 por 5 euros O 10 por 4 euros Y cositas de esas Así 10 carcetines 1 euro Pues bueno 12 carcetines 12 bar Pero no tienen agujeros No tienen agujeros No tienen tomates Ah, vale, vale, vale Vale, vale Bueno, aquí sigamos viendo A ver que ahora es No me extraña mucho Es la una Porque estaba todo Más o menos Ya estaba todo el mundo Conviendo tiso Por aquí estamos viendo La Opuesto de todo esto Pero hay gente Que no le gusta Que le saquen las terrazas Porque dice que la gente Se Por ejemplo Esta Esta es para que Quiero decir Otra esta Terraza No quiere que la saque Pero bueno La saco de lejos No puede decir nada Porque está sacado de lejos Y ahí Las carnes no se divisan Para que vean que Aquí en el mercadillo Solo está también Y si ustedes quieren Ver un Un puesto bueno Para comer Cuando entran Por la parte de Del palmeral Y de la casa de la condesa Por esa parte Primero a la izquierda Es Juan Carlos Es el autobar Ahí sí que le dan Buena comida La publicidad Que hacer Ser aquellos Que son agradecidos Los que no Los que son muy pretenciosos No Bueno Esta la parte Ya La parte que da Para la carretera De Ginamar La que viene De Telde Y para el pueblo De Ginamar Donde ustedes Ve un montón de puestos Esto da Arriba Puertas Donde dice Información Por la parte de atrás Todos son puestos Y vamos a ir Por la otra parte Para seguir cogiendo Y aquí la protagonista ¿Quién? Siri Siri es la protagonista Todo el mundo Quiere saber de ella Y cogerla Sí Y comérsela ¡Ay que me la coma! ¡Ay que me la coma! ¡Se la va corriendo! Pero vaya Antagura tiene que tener Sí Mía, 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 mía Adiós Siri Y la dios papi Vamos Bueno aquí vemos también Hay otra terraza Aquí arriba Ya se han ido llenando De terraza Las necesidades Obligan a veces A montar un puesto Esto para llevar Algo de sustento A la casa Porque como aquí Vienen los domingos Pues viene la gente aquí Es menos siendo este año Que ha sido un año Que ha estado Muchos días cerrados Pero ya está abierto Pues ahora Hace acá Son unos dinerillos Como estamos viendo Lo ven ustedes Esta es Pues el Pollo Mover La terraza Que está por esta parte Se da vuelta Por detrás Y se baja Por esta calle Donde los puestos Claro son todos Puestos de mercadillos ¿No? Puestos de ropa Y de Lo típico De todos los mercadillos Que están por ahí Bueno estamos aquí Seguimos en el mercadillo Estamos aquí Pegadito 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 A la rotonda Subiendo hacia En la terminal Y aquí estamos En un puesto De De cosas De segunda mano Y vemos que son cosas De segunda mano Que tienen calidad Por ejemplo Aquel juego Que está ahí Que todo Es un juego Con la cama Con la Comodín Las mesas de noche El ¿Cómo se llama aquello? Donde está el espejo Y todo eso La cómoda La cómoda Todo eso es Un juego Completo ¿No? Sí señor O sea que se vende Todo completo Todo baratito ¿Y qué precio tiene eso? 150 Para usted caballero Vale 150 Sí señor Señores Vengan por aquí Que esta gente Venden barato Amén Vengan esta gente Venden barato Ayudan y nos ayudamos También Mire usted que mesa Sí señor Ya Módico precio 45 gritos Pero 45 gritos La mesa Con la silla Y con todo Con la silla Y con todo Señores ¿Dónde consiguen Ustedes esto? En ningún lado Por supuesto que sí Y después tiene otra parte Que tienen de detalles ¿No? Sí señor Por favor Bueno aquí vemos Muchos detalles Tenemos las antigüedades Señores Tenemos las Las cosas Electrodomésticos Tenemos Vajillitas Tenemos vacías Tenemos cuadros Tenemos cintas Tenemos películas Tenemos libros Tenemos de todo Señores Esto es A beneficio De alguien De alguien De alguien De una De una Asociación De una Me parece muy bien Que siempre Todo esto Que en vez de tirar La basura Lo pongan aquí Amén Y que ustedes Saquen productividad Para que Esto que ustedes Están haciendo Ayuden a otras personas Por favor En eso andamos Pues me alegro Pues nada mi niño Amén Amisiones Vale igualmente Bueno aquí estamos Viendo dos bicicletas En cosas de segunda mano También Donde La verdad que Yo Estas bicicletas No las había Se visto nunca Este modelo La verdad que Es un modelo Aunque sean De Nuevas Pero aparenta Que son De De Años Que saben Que las cosas De años Tienen más validez Que las de hoy Que precios Tienen las bicicletas Oiga Que precios Tienen No para Para decir Solo la gente 50 y 60 Señores Esto Por 110 euros Se llevan dos bicicletas Señores Que esto Es una ganga La verdad que es una maravilla De bicicletas Esto hay que mantenerlas Y ponerlas En su sitio Decorativo Nomás que para ponerla Embelleciendo Cualquier sitio Con eso ya tiene Bastante Y también tiene aquí Por la base De una máquina Singer Está muy bonita Que también la tiene Por aquí Pues nada Aquí los puedo atarear Que están recogiendo ya Y les dejo No se olviden Está en la misma En la misma Rotonda Están ellos Y siempre lo que están poniendo Esto Recuerde Que tiene que usar Lo que es el líquido Respetar la distancia Y obligatorio Para venir aquí Obligatorio Que tenga La mascarilla Así es como tiene que ser Saludos amigos Bueno esta es la parte lateral Que es la que llega hasta La parte del polígono Por allá Y aquí vemos Porque ya todo el mundo Está ya En plan de Disminuyendo poquito a poco Para retirarse Están ya recogiendo Los puestos Y la verdad que Venía un ratito aquí Se pasa la mañana Y como si nada Se te hace la hora De comer A descansar Y se fue el domingo Para el otro lado Pues nada amigos Seguimos Porcilla Hola buenas ¿Quieres probarte esto? Llevemos Pregonando Todo lo que tiene Estos puestos Quesito partero Llorito Porcilla Hola buenas Mira Te cambio El verano Con uno más de queso Intercambio también Tú intercambias todo también Me alegro Me alegro No, no, no Eso no lo cambies Coño Bueno aquí estamos viendo La parte lateral La que da Pues para el instituto Y ya estamos terminando De hacer la grabación Ya El día está cargadito De calor Bueno aquí estamos En el puesto De un amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás hombre? Bien, bien, bien Pues me alegro De verte por aquí Yo Oliva Yo Juan José Oliva Ah, Juan José Oliva Exactamente Te veo que ya está Que las cajas Está casi toda vacía ¿Eh? Sí, o la hora que ya A las dos empezamos ya a recoger Empiezan a recoger A las dos, sí Y el día ha ido más o menos bien Sí No, no lo podemos quejar Me alegro bastante Hombre que sea eso así Y ya te veo que tienes aquí Dos, lo que son dos Ah, me llego de estos No, porque he venido bastante Lo que pasa que ya me queda Si no, estos dos No, pero que son dos enormes Aguacates Sí, estos son de abajo De abajo De Cercao Pino para arriba Ah, vale Sí, sí, sí Cercao Pino para arriba Yendo para Soria Sí, ok Sí, sí Cercao Pino Cercao Pino Exactamente Va, no salía el nombre Yo, yo Yo, otro trabajo Ah, no, tú eres como yo ¿Tú conoces qué hombre? Se nos olvida la mitad De la cosa Buena señora El nombre del Calero ¿Cómo está usted? El nombre de Abajo del Calero El muchacho que Que lo he sacado Si lo conoce No lo vas a conocer ¿Cómo anda caballero? Pues yo mira Siempre con la cámara Las manos Te lo tengo Sacar cositas Para que la gente Las vea Y para que cuando Vengan la próxima semana Sepa que aquí Hay un puesto Y el puesto Se llama Puesto de frutas y verduras Ahora mismo No tenemos un nombre Concreto Como es familia nuestra Sí, sí, sí Y aquí verán Que tienen papas Pimiento De todo Lo que ustedes ven aquí Sí, pero ahora Ahora no estás viendo nada No, claro Porque esto está todo lleno Hasta aquí Pero es que yo llegué tarde Mi niño No, yo te vi antes Pasar ahí Sí, porque iba cogiendo Por una parte Y después pasó Señores, miren que ajo Miren que ajo Los colinos Señores Que ya se las acerca ¿Eso es acerca? Eso es acerca Vieño Y la col Hasta ahora La cogen martita Hombre, claro La cogen por la mañana Que eso está acabado de coger Por la mañana Está todo fresquita Claro que sí Y no me los puerros Un hermoso puerro Y la col Pues muy bien Pues yo me alegro De verlos a ustedes Igualmente Que sigan aquí Y ahora recoger Y descansar No, es que hoy Hace calor Debajo de aquí Esto cuando calienta Sí, sí, sí Me pego conmigo Y esto ya ve Si esto se refresca Está caliente Y no hace calor Y cuando se quita el aire Este ya usted verá Sí, verdad Sí, verdad Pues familia Igualmente Saludos Venga Hasta luego Venga Un abrazo Hasta luego Tengo que desnudar El calor que hace Sí Pero mira La cara de Consuelo Que tiene la pobrecita Quiere agua Quiere agua Pues nada Vamos para allá Juan Carlos Juan Carlos de agua Y en el autobar Primero Primero se acostar Es que tenía el vestido Todo el mundo Era por ella Todo el mundo Era por ella Ah, mire Pero se la coquita Hace mucho calor Sí Vamos a darle Un poquito de agua Hasta luego Familia Venga 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 Hola Buenas Está todo frío María Está todo frío Hasta que está Dependiendo Que le compre Muy bien Para el Facebook Mi caballero ¿Cómo está usted? Yo muy bien Vendiendo quesito Mire, gráveme Para el Facebook Sí, yo lo gráve Usted para el Facebook Para la Televisión Autonómica Canaria Ya yo me comí El queso Que me ha vendido Este el otro día Muy bien Y aquí estaba rico Rico, rico Sí, yo Estoy estudiando Para hacer cámara también Ah, pues venga Tengo que aprender A enfocarme delante De la cámara Primero que tienes que hacer Comprarte una cámara Y meterte Claro que sí Para el Facebook Sí Muy bien Tráeme la cara Ay, Dios mío Aquí estamos en el mercadillo Luchando Claro que sí ¿Qué es como es? Hay que salir del coronavirus Hay que luchar Exactamente María, ¿quieres probar mi quesito? Pasa por aquí Te estás grabando la tele Estás huyendo Ay, pero si no huyas Pero si tú siempre paras Ay, mi vida Pues nada Mira, ya yo Hasta mi edad ya Ya me diré vergüenza Mi vida A ver Si me consigo Pues nada, mi niño Saludos La bendición Volverte a ver Que te guste Y que repita Y no dejes de venir Por el mercadillo de Ginama No, yo no dejo de venir Muy bien ¿A qué lo hago bien, María? ¿Lo ves? Claro Mira Y la madre La pobrecita decía Que este niño no hablaba Que era mudo Al principio Las cámaras me daban vergüenza María, ¿no? Ahora Ya yo me desmelené totalmente Pues nada, gente Sí, mi niño Venga, coño Aquí está Venga, coño ¿Cómo te llamas? Agustín Agustín Tengo 65 años Llego 5 años corriendo Pues me alegro Corro de aquí hasta arriba Hasta la vuelta No está rápido Sí, sí, lo está haciendo La policía va bien No, no, la policía no Pero si no lo te digo Saludos, saludos 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 para todos Siri, mi niña linda Chiquitita Siri, ya tiene calor Mi niña linda Mi niña linda Sí Ay, qué rico huele Dios mío Que la tiene perfumada Perfume de perro De mercadona Dos euros Qué linda Va, ahora hacerlo Comprar de ella No, no Es que hasta para uno Está rica Está rica Vestida Ella tiene Todas las clases de ropa Tú verás Cómo te conoces Antes de que venga Ah, va a ver ¿Verdad? ¿Eh? Segura vente De todas las flores De todas las flores Y el domingo Otro domingo Siempre están aquí Esa misma Así La que vi Y la que le gustó Perfecto Tienes de esa Tienes de esa No 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 ¿Tú conoces a esta mujer? Creo que hijo mío Que no lo conoce Bienísimo, bienísimo Con nuestra niña Siempre tan guapa Siempre la tengo vestida Ella tiene una pelcha llena Y le tú ponen otra No le cabe No, nunca repite modelo Qué, mi amor lindo Tocas secas los ahorros Que esto fija las sombras No, y las panitas Mira Los pendientes de la reina Sí A te le he llamado Yo los mimosas Ah, mimos, mira Son mimosas Son mimosas Alguien me dijo Que los pendientes de la reina Cualquier nombre le ponen Pero yo lo conocía A mí por mimos Pues nada, saludos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno, ya los despedimos De aquí Del mercadillo de Inamar No dejen de venir Los domingos por aquí Para pasar su ratito Con este tiempo Tan bueno que tenemos Y disfrutan Y disfrutan Y también Pues compran algo Que están Todas las cosas asequibles Que ya en Telde No que hacían Este mercadillo Me acuerdo Cuando estaba En mercadillo De Telde Los sábados Que aquello Era una maravilla Pero aquello Se fue Para el piso Y ahora pues tenemos Y ahora pues tenemos Este gran mercadillo Que es Inamar Me acuerdo Me acuerdo cuando comenzó Que comenzó Mucho más abajo Y comenzó No tenían puestos Sino la gente Pues con la ropa Entongada allí Sobre las piedras Y hasta que llegaron A lo que han llegado Pues saludos amigos Y hasta otro ratito Bueno el mercadillo Se acabó ya Si señor Ya vamos para A la casita A comerte un caldo de pap De esto de Una sopita de pollo Sopita de pollo Me la hizo el Mario ayer Oye Qué mano tiene ese hombre Para hacer comida Oye Antes tenía que haber Caído yo mala ¿Verdad? Oye Lo que me he perdido De 15 años Un año Yo solamente he disfrutado Ay qué fresquito Dios mío Mucho calor aquí Es como cuando hacen Lo de la vaca Que se pone en la exposición Allí hace calor Cuando hay feria Allí hay calor Pero aquí también Donde hay esto Aquí hay calor Mira esta carretera Recién Quita de nada Dios mío Esto que olla Yo vine el otro día Con la cámara La puse ahí Delante Grabando sola Me llevé un chasco Pues ya la habían Ya la habían Quitanado ¿Eh? Digo pero mira Justo cuando llegó A reclamar ¿Todo hay quien le parezca mal? Ya que denunciemos Para gusto los colores Y para algunos Tontorrones Yo no sé ¿A quién le tienen miedo? Sí que tiene miedo La gente Decir las cosas Sí es verdad Eso soy yo Que no Que no Que no Que no 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 ¿Por qué dices eso? Hombre Porque creo que todos Los de aquí También pagan impuestos Y tienen coche Señores Nadie los va a comer Porque usted diga la verdad Y lo que dijo el otro día Llano Vos bendita Me encantó Llano Dice Vecino El representante Que es de la asociación Vecino Cualquier ciudadano Puede llamar Al ayuntamiento Reclamando Que se la arregle Esa calle Me encantó Entre más voz se llega Más presión Más presión Y más luz Se repara Mira, mira, mira Qué gusto de calles Qué gusto de calles Y así quedó Ahora también La parte de arriba Que fue un de fútbol Otro día reclamando Sí que ya hicimos El vídeo Lo pusimos ya Pero nosotros Primero que nada Hicimos la parte de arriba Que la gente Nos lo decían Y luego veníamos Por aquí Digo, pues mira Van por fases Sí, sí, sí Y aquí por fases No se puede hacer Todo un día Fue señor Y lo hizo siete días Y es el señor Sí, ¿verdad? Sí ¿Qué, qué, qué Podría hacerlo rapidito? El séptimo día Descansó Mira, el spa Antes era vagamato Sí, sí, sí Sí, cuando era vagamato Era vagamato Submercado vagamato Tenía uno aquí Tenía otro abajo En el barranco José Luis Vegamato Y tenía otro arriba grande Donde está el centro comercial También tenía otro Pero me encanta esto Porque tiene palmeras Delante de la vivienda ¿Has visto? Sí, no Y se ve limpieza aquí Aquí se ve limpieza Y palmeras El otro día Había un zafarranchio Recogiendo todo Ahora Lo que reclamamos Siempre es eso El mantenimiento Aquí no lo he visto Pero los escombros Al lado de la basura Eso es horroroso ¿Dónde? Los escombros Al lado de la basura Ya lo verán En el próximo vídeo Bueno, ya está subido Está subido En las huesas Vergüenza deben de darle Y lo mismo no son de las huesas Los cargan el furgón Y los descargan Donde primero le están Eso fue lo que dijo la panadera ¿Verdad? ¿Eh? Que no son gente de allí Mira el carril bici Me encanta Que son gente que vienen de afuera Con furgones Y lo descargan allí ¿Ves? ¿Y yo no lo oí? ¿La panadera de dónde? La panadera que estaba repartiendo pan En ojos de garza Ah, la del furgón Yo no estaba Ajá Pues es lo que yo pensaba En tu puerta de tu casa No los tiras Sí, ¿verdad? Ajá Igual que los perritos Qué coraje me da Cuando el dueño Lleva a su perrito Con su cadenita Y su bolsita de caca Y su botellita de agua Cuando va a ser La caca O la pie En la misma puerta Del vecino No los tira Ala para acá Y hazlo en la calle No, no, no Hazlo ahí En la puerta del vecino Sí En la mía no En la del vecino Un día va más a grabar A mi perra Me dejó Se va a poner enfrente Y voy a salir Como si nadie la viera Para que vean Dónde mea Mi perra Ella no mea Ni más acá Ni más allá Delante de mi puerta Ella